Ok, este es el video número 209 del curso de FastAPI. Ya hemos terminado la sección de Texting. Continuaremos con el tema, con la sección Debugging. Entramos a ese enlace. Bajemos un poco. ¿Qué dice aquí? Permítame y cambio el color del resaltador. Dice, depuración. Básicamente el proceso de depuración consiste en detectar y remover fallas. Detectar problemas en el código y hacer que este alcance la funcionalidad esperada de forma efectiva, de forma eficiente. Podemos conectar el depurador en el editor de código. Por ejemplo, ya puede ser Visual Studio Code o PyCharm. En Visual Studio Code necesitaremos más configuración, pero el objetivo se puede alcanzar. En PyCharm, varias herramientas de depuración ya vienen incorporadas. Es mucho más fácil. Podemos llamar a Ubicorn. Recordemos que Ubicorn básicamente sirve como servidor. En una aplicación FastAPI importamos Ubicorn de forma directa. Observemos esta primera sentencia, dice Import Ubicorn. Está importando ese módulo para realizar depuración del código. Listo. Entonces, crearé aquí una carpeta que se llame T41. Estamos en la sección 05, entonces, T41 Debugging. Ese podría ser el nombre de la carpeta. Coloquemos aquí el archivo Init para representar un módulo. Esta carpeta que acabamos de crear es un módulo. Y un archivo, a ver cómo le podríamos llamar. Esto es, eh... A ver, EX01 Ubicorn Debugging.py Haré aquí un commit que diga, iniciando las... Iniciando el proceso de depuración o debugging. Depuración. Listo. Eh... A ver, realicemos este proceso a mano. Importamos Ubicorn. Importamos FastAPI. Creamos una aplicación de tipo FastAPI. Una operación de ruta. Que diga aquí, app.get. Sencillamente dejamos la ruta raíz. No hay que hacer nada más. Dev. Root. Entonces, A es igual a... A, minúscula. Y B es igual a B, más A. Retornamos lo siguiente. Un objeto JSON que diga aquí, HelloWorld y el valor de B. No es más. Esta función podría tener un bloque de documentación. Listo. Eh... Comprueba que el endpoint retorne el valor correcto. Y creemos el punto de entrada a la aplicación. Preguntamos aquí, if name. Es igual a main. Que es el archivo por el que se está ejecutando la aplicación. Aquí falta... Eh... 0.0.0.0. Y el puerto 8.000. No es más lo que debemos hacer ahí. Escribamos... Eh... Prueba... Depuración. Queda mejor aquí. Depuración de un endpoint. Ya está. ¿Qué debemos hacer a continuación? Acerca de name main. ¿Qué significa esto? Que desde la línea de comandos, este archivo, cuando se pasa directamente al comando Python, va a consistir en el módulo principal, por donde empieza la ejecución de la aplicación. Toda aplicación tiene un punto de ejecución. Es así de sencillo. Ok. Entonces dice además, aquí, que el propósito principal de esta expresión es tener algún código que se ejecute sobre el archivo principal cuando este se invoque. Ok. Dice aquí, pero no es llamado cuando otro archivo se importe. Si esta expresión no se cumple, pues sencillamente se puede, digamos, acceder a este bloque de código, a esta variable y a esta función. Se puede importar desde otro lado. Pero este código no se ejecuta. Más detalles. Digamos que el archivo se llama myapp.py. Nosotros le colocamos este nombre. Y para ejecutarlo, aquí dice, luego, la variable interna name, esta variable va a adquirir el valor main. Por eso se compara. O sea, yo estoy escribiendo Python en la terminal y luego un nombre de archivo con extensión .py. Podría ser este, podría ser este, y como es el archivo que se pasa al comando Python, entonces esta variable interna o especial tendrá el valor main. Los demás archivos no. Los demás archivos que se traten en el programa. De tal manera que la sección se ejecutará al utilizar ese enfoque. Ese bloque de código, esta sentencia, no será ejecutada cuando el módulo se importa desde otro archivo. Este archivo se importa en otro módulo, básicamente, ¿qué pasa? Pues, va a constituir un archivo secundario, no el archivo main. Es así de práctico. Por ejemplo, si utilizamos esta expresión, esto jamás se ejecuta. Ya que al realizar esta operación, no se importa el objeto, no se asocia main a este elemento, sino al código que lo está importando. En este caso, la variable dentro de myapp.py no tendrá el valor, o sea, dentro de la variable name, no estará main. Doble guión al piso, main doble guión al piso. No se cumplirá esa condición. Por lo tanto, este bloque no se ejecuta. Listo, ¿qué más? Yo creo que el resto del código, perdón, el resto de esta sección la podemos dejar para el siguiente video. Bueno, antes de finalizar, tengamos en cuenta, aquí dice, para más información, hay que leer la documentación oficial de Python. Ahí nos hablan acerca de la variable interna name. Listo, dejamos hasta este punto. Listo, dejamos hasta este punto. Listo, dejamos hasta este punto.